Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el reporte diario de mercado del jueves. Estas son las noticias financieras de hoy. GSI Markets. Venga a comerciar con profesionales. Las acciones de Estados Unidos suben el miércoles por el alivio del testimonio por escrito del antiguo director del FBI, James Corney, en el que no se incluyen grandes sorpresas. La Comisión de Títulos y Valores de Estados Unidos se tomará otros 60 días para decidir si permitirán la venta de la bolsa de Chicago a un grupo de inversionistas chinos. Las autoridades europeas se involucraron ante un inminente colapso del Banco Popular de España después de una solicitud del banco en el último minuto solicitando rescate. El par o si dólar está bajo presión negativa ligera. Las estocásticas se señalan venta. El par dólar y yen está bajo fuerte presión negativa. El índice de canal de materias primas está señalando un fuerte momento y un sesgo negativo. El precio del oro está bajo una fuerte presión alcista. El ROC señala una fuerte velocidad y un sesgo positivo. El precio de la plata sigue fuerte y sólido. Los promedios movibles se señalan compra y los indicadores técnicos muestran compra fuerte. Gracias por acompañarnos en el resumen de Mercado del Jueves. Esperamos que se conecte mañana por la mañana para conocer los últimos eventos del mercado. Gracias por ver el video.